Si no conoces el plomazo, esta es una excelente oportunidad para que sepas lo que es bueno. Esta es la gran oportunidad para transportarte a todos los sabores que tiene este excelente lugar. Esa carne color rojo intenso es su pastor, con el perfecto sabor que le da el hecho de estar cocinada a las brasas, como debe de ser. Estamos seguros que sus tacos de asada son toda una aventura, siempre blandita y con ese magnífico toque que solo el plomazo le sabe dar. Ahora este delicioso espécimen que está en la plancha, es un alambre. Ese quesito con la carnita y los vegetales son un baile coordinado que saborearás en un delicioso taco lleno de esplendor que no te decepcionará. La cama de cebollas es la base para el quesito fundido que después albergará esa magnífica carne al pastor, acompañado con un poco de chicharrón de queso. Y este platillo se llama la araña. Estamos seguros que si tu apetito es voraz, la papa asada combina para ti lo mejor de dos mundos, mezclados única y exclusivamente para ti. Pero siempre hay otro nivel, porque su choriqueso simplemente es inolvidablemente delicioso. Ah, pero nos falta una cosa, su deliciosa hamburguesa al pastor. Esto es donde comer. Y tú ya conociste el plomazo.